las bolsas europeas están este miércoles en compás de espera muy pendientes de lo que haga esta tarde a las 8 hora española la reserva federal estadounidense se espera un recorte de tipos de un cuarto de punto y dicen los analistas que es fácil que la fed decepcione sobre todo a aquellos que esperan una actuación todavía más firme todavía más agresiva por parte del banco central estadounidense la decisión que se conocerá con los índices europeos cerrados como les decimos se cotizará mañana a este lado del atlántico estaremos muy pendientes a lo largo de toda la tarde noche de lo que hagan los índices estadounidenses y también de lo que ocurra con las plazas asiáticas y mañana todo esto tendrá un impacto claro en las bolsas europeas en la fed es sin duda el tema de esta jornada el tema de la semana pero hay otro tema secundario pero igualmente importante aquí en españa como es esa convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre normalmente la incertidumbre política local no suele tener un impacto importante en el ibex 35 pero es cierto que desde hace tiempo los analistas están advirtiendo de que esta incertidumbre esta inestabilidad política está teniendo impacto en la situación económica del país y puede tener aún más impacto si los políticos son incapaces de llegar a acuerdos para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias el ibex 35 no reacciona como les decimos a esta situación de inestabilidad política de momento pero demos tiempo al tiempo porque si esto se alarga mucho las gestoras y las firmas internacionales advertirán del impacto en la economía y vamos a ver si el ibex acaba recogiendo toda esta situación dentro del selectivo español hoy tenemos a más móvil siendo el peor valor y en cuanto al lado positivo merlin properties o caixa bank destacan ahora con alzas superiores al 1,5% pero realmente donde está el protagonista es en el mercado continuo porque prosegur se dispara sube alrededor de un 9% después de anunciar antes de la apertura ese acuerdo sorpresa con telefónica por el cual la operadora se hace con el 50% de su negocio de alarmas en españa golpe de efecto de prosegur un acuerdo también inesperado en lo que respecta a la operadora que como decimos hoy está teniendo un impacto muy positivo en los títulos de la compañía aseguradora y en cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas vemos ligeras caídas del 0 1% también con paz de espera al otro lado del atlántico muy pendientes de la fed